Estamos de vuelta en esta edición central de Cable Noticias, aquí en la pantalla de Canal 2 Televisión San Antonio y también a través de la radio chilena FM 101.3. A través del Poder Judicial, quienes tengan pendientes pagos de pensiones alimenticias, se dará automáticamente el cobro a las solicitudes de saldo de deuda por medio del retiro del 10% de las AFP. Los detalles en la siguiente nota. Quizás muchos chilenos y chilenas tenían sus proyectos e ideas de cómo ocupar en qué invertir el retiro del 10% de los ahorros de la AFP. Sin embargo, esta noticia cayó como balde de agua fría para algunas personas, ya que a través del Poder Judicial se puede solicitar el bloqueo de retiro de este soñado 10% y traspasarlo, dependiendo del porcentaje de deuda, como pago de pensiones alimenticias pendientes. De hecho, hasta la propia alcaldesa de Maipú, Katy Barriga, públicamente anunció que haría este trámite en honor a su hijo mayor, ya que nunca ha recibido ningún dinero vía pensión de alimentos. Si bien es cierto, el llamado es a realizar el trámite de retiro del 10% de las AFP con calma, ya que hay un año de tiempo para realizarlo, este trámite debe realizarse rápido, ya que si él o la deudora de pensiones alimenticias lo cobre antes que la solicitud de bloqueo, la oportunidad se desvanecerá. La diputada Camila Rojas entrega la información detallada de cómo se debe realizar esta gestión. Para poder hacer efectiva la retención al deudor, no es necesario tener abogado o abogada, pero sí orientarse. Acá, algunos tips. Uno, se hace en línea con clave única. Si no la tiene, debe conseguirla. Dos, con su clave única tiene que ingresar a la oficina judicial virtual en la página del Poder Judicial. Tres, hay que estar revisando la página en caso de que el tribunal solicite más antecedentes. Cuatro, no se demore en buscar ayuda porque si el demandado realiza el giro, ya no se puede solicitar la retención. Cinco, y último, ante cualquier duda, estamos a su disposición y vamos a estar recibiendo consultas en nuestra página de Facebook, Camila Rojas Valderrama, diputada. Ahí también estaremos dando distintas informaciones. No duden en contactarnos si lo necesitan. Tal como lo explicó la parlamentaria, esta solicitud se realiza vía online en la página del Poder Judicial www.trámitefacil.pjud.cl. Se necesita clave única del Estado. Si no la posee, debe solicitarla y según los pasos descritos en el sitio anunciado. Según el Poder Judicial, el 84% de los deudores en causas de alimentos no pagan la pensión fijada por el tribunal. Es decir, cuatro de cada cinco papás no cumplen con sus obligaciones. Incluso, a través de Twitter, el Partido Liberal anunció con este mensaje Papitos Corazón, se les acabó la fiesta. La iniciativa que presentaron sus diputados Vlado Mirosevic y Alejandro Bernales que pretende forzar el retiro del 10% a padres que no hayan pagado la pensión alimenticia. En lo específico, Mirosevic sostuvo que muchos de ellos, como hoy día saben que hay una retención, prefieren no solicitar el retiro del 10%. En este caso, nosotros habilitamos al juez para que pueda ordenar ese retiro del 10% para ir a pagar la deuda con su hijo o hija, que nos parece lo justo, declaró. Gracias.